Ahora recuerdo aquellos zapatos, de tacón de aguja y punta muy fina, y recuerdo sus pies, siempre llenos de miguitas, amo mis poesías. Llenar el local, que es muy importante para la poesía. Mi nombre es Marcelo Zafores y soy el editor del libro de Arancha. Y no me voy a extender mucho, simplemente agradecerle a Arancha que haya confiado en mí para hacer este trabajo. Nos conocemos hace unos cuantos años, desde 2009. Nos conocemos en un encuentro de poetas en red en el canal de Henares. Y desde allí, bueno, nos seguimos viendo mínimamente cada seis meses, ¿verdad? En todos los encuentros. Y yo como editor comencé haciendo las antologías de los encuentros de poetas en red. Y en una oportunidad, Arancha hablando, seguramente tomando algo luego de mi evento, me dijo me gustaría que tú meditaras un segundo libro. Yo le dije, bueno, nada, cuando quieras. Pasó un tiempo, ¿no? Un año, una cosa así. Yo pensé que se había olvidado. Y un día me llamó y me dijo, bueno, no, mira, es que tengo ya el libro para hacer. Bueno, vamos a trabajar. Y la verdad que ha sido un placer, pero enorme, trabajar con Arancha porque, bueno, además de que es una poeta que yo la admiro y la quiero muchísimo, fue muy fácil trabajar con ella porque tenía el trabajo perfectamente hecho. Estuvimos casi de acuerdo en todo, ¿no? Incluso cuando diseñamos las portadas. Yo recuerdo que en un evento que nos vimos le dije, ¿qué color te gusta? Y ella me dijo este y este. Probamos dos cosas y al final nos quedamos con esta especie de nila. Bueno, no sé cómo se llama. Y creo que hemos logrado un libro precioso por el contenido y porque realmente el libro ha quedado muy bello. No es porque lo haya hecho yo. El libro me gusta. Y, bueno, no voy a decir más nada porque está acá el amigo Santiago Liberal, otro poeta de la zona norte, que él va a hablar un poco más de la obra que está incluida en este precioso zapato de tacón de agua. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí hoy con... Arantxa también la conozco hace mucho tiempo, igual que a Marcelo, un activista también. Y es un placer estar con todos vosotros. Me ha tocado a mí hacer una presentación del poemario y me he subido arriba. Porque si os enseño cómo tengo el PDF que me mandó Arantxa, pues está todo enborronado, todo lleno de notas. Quiero agradeceros a todos los que estéis aquí también, al grupo de Pombo, a los poetas que van a estar luego, que son los importantes porque van a poner su voz para que veamos lo que realmente tiene el poemario. Así es que, gracias por estar. Zapatos de tacón de aguja es un poemario, el segundo poemario de Arantxa, porque el primero fue de Sofanto Margaritas. En el primero ya nos iba poniendo en antecedentes. Y como nosotros tenemos necesidad de leer y ella tiene necesidad de escribir poesía, pues que me fuera fuerte, que estáis vosotros aquí y ella que publique, ¿no? Yo cuando tengo que preparar una presentación de un libro, no la hago como poeta porque soy malísimo. No tengo ninguna fuerza, pero sí como lector, porque llevo desde los nueve años leyendo poesía. Y ahí creo que tengo autoridad, ¿no? Bueno, cuando he finalizado el poemario, yo le preguntaría a Arantxa, ¿estamos delante de un libro que ya con el título nos habla de la humanidad que existe? Caminando por la vida y encima con tacones de aguja. ¿Estamos ahí? 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 Y le haría otra pregunta. ¿Estamos dentro de un poemario real, real, como la vida misma, que nos advierta además de otras cosas sobre las inclemencias y los altibajos de nuestro paso por la vida? También estamos ahí. Hay un denominador común en zapatos de tacón, de aguja, que es la vida, pero también hay más factores importantes como el tiempo, los recuerdos, la amistad, a veces un poquito traicionada, el amor. Algún golpe que otro bajo también. Se ha notado en este poemario. El desamor un poquito por ahí y algunas ilusiones de las ganas que tiene de escribir poesía Arantxa. Me gusta leer una frase que dice, en poesía rebuscar oscurece. No ha rebuscado, Arantxa no ha rebuscado, ha ido directamente al corazón. No, ha clavado el poemario en la diana y cuando lo escribe así, este poemario lo escribe una poeta o poetista, y te agarra el corazón, se puede decir que eso es poesía sin frisuras. Y no hablo como amigo. No necesita amigo Arantxa. Hablo como un lector y cuando veáis el poemario os daréis cuenta. Vamos a las citas un poquito ya para terminar porque no os quiero aburrir mucho. Bueno, en la primera cita dice, con las alas rotas no se puede volar. Y es de la soprano en una areta. Aborda quizás una infancia con algún que otro bache y unos recuerdos a veces un poco tristes, pero a la vez abre una puerta enorme a la lucha diaria y a la luz del final del tuño. Poemas como, ella no nació, la nacieron en agosto. Trago amargo, zapatos de chajón de aguja quedándome al libro. Adiós a la casa de mi abuelo. En esta poesía toma ese contacto, vamos viendo esos recuerdos, esos pasos de niña a mujer. Esa infancia, ese primer caminar, esa memoria cariñosa con alguien, ¿verdad?, con ese abuelo. Otros versos como, me ponía un abrigo largo que arrastraba por la madera un sombrero de pastilla y unos zapatos de aguja y me sentía pencienta. Que pertenece a su poema, zapatos de tacón de aguja. También hay otro verso que dice, aprendí que la vida es como el viento en el desierto. Y aquí estamos viendo ya como ella también jugaba, también estaba en esa niñez y necesitaba del juego, ¿no? La segunda cita nos habla de la exclamación y exclamó, desesperada, maldita sea la vida. Aquí, yo me puse un poco triste y tuve que volver otra vez a leer esta segunda cita. Es de Rostoyevsky, del libro Crimen y Castillo. Se va a complicar, pero no, no. Parece que nuestra autora quiere renegar de la vida, pero no confundamos la verdad cotidiana de los traspasos que nos da la vida y a veces muchas alegrías, que también las hay. Con la confirmación o afirmación tan contundente de la cita, a veces es cierto que todos hemos maldecido la vida, pero también todos nos alegramos de vivir. Aquí hay poemas como, Vida, así te veo en la soledad gaviota, que quizás el poema sea una pequeña deriva de la vida, pura realidad y el humo del olvido. Tengo que decir que en este apartado, además de todo lo dicho, que aquí nos muestra esa vida en toda su dimensión y nos advierte y nos abre una puerta a la esperanza. En este apartado de... Voy a seguir. Bien, pues, la cuarta cita, que es de otro poeta, que dice, el cielo empieza en la palma de la mano, de Lander, Lander, la borde que está aquí con nosotros. Acaba de destacar esas ganas de vivir, de amar, de soñar, de enterrar todo lo inservible. Además, os voy a decir algo. Es una gran poeta porque, veréis, en esta parte utiliza los efectos y figuras retóricas como la anáfora. Impacta al lector con esa repetición de la primera palabra del verso en versos distintos. Y así lo hace Arantxa. Nos impacta. Por ejemplo, habla de la vida que rompe en la tempestad del olvido. Habla de la poesía que nutre mi existencia. Habla del amigo, del amante, del compañero a mi lado. Voy a ir cerrando. Porque lo importante, como he dicho antes, es que... Pues, no os preguntéis vosotros, ¿no? Pero tengo que haceros la cita de Ángel Marcelo. Porque si no, sé que me va a estar dando dos años la paliza. Entonces tengo que hacerla. Y dice, los brazos suelen esconderse entre los árboles. Eso me decías cada vez que te soñaba. Ángel Marcelo Safores, poeta. En esta parte el autor nos abre las puertas de para en para. Nunca las cerró del todo, pero las abre y con sentimientos felices y un poco cómplices con su poesía y con ella misma, con su autora. Lancha cierra el poemario con un epílogo del poeta Pablo Neruda. Pero dicho epílogo no os lo voy a decir, no os lo voy a revelar. Porque así es el poemario. Pero sí voy a recitar un último poema del libro antes de hacer una pequeña recomendación. Porque ya acabo. Sentarnos en un lugar tranquilo. Con una copa de buen vino. Un buen aperitivo. Estamos en tierra. Se come. Un sillón cómodo. Eso sí hace falta. Al lado de una ventana. No lo estoy poniendo muy difícil, eh. Con un espejo cercano. No hace falta que encendáis muchas luces porque en cuanto comencéis a leer el poemario la luz de zapatos de tacón de hoja iluminará el recinto. Y el espejo, ¿qué pasará con el espejo ese que he dicho que pongáis? Bueno, pues vosotros veréis y si algún día nos vemos en alguna otra presentación me hablaréis de ese espejo y de ese poema. Yo voy a recitar el último poema y ya termino. Que se titula Ven, mira y dime qué te dice el espejo. Dice así, habla de la paz que recorre tu semblante, de la sonrisa diáfana que te cobra tu existencia, del infinito que transcurre por tus sueños, de un día de sol sentado en un parque. Sonríe. Pero lo mismo llueve. Haga calor o frío. La vida siempre será poesía. Solo depende del condimento que puedes en tu vida. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Así? Vale. Aquellos zapatos del tacón de hoja que me ponía de niña no eran míos evidentemente, eran de mi madre. Para mí eran un vicio, porque ponerme aquellos zapatos suponía estar cerca de ella. Y en ese momento pues lo veía como algo inalcanzable. Entonces no comprendía muchas cosas. Ahora, llegada a esta altura de mi vida, lo entiendo. Y he comprobado lo difícil y cruel que es caminar con esos zapatos por un sendero lleno de baches y piedras porque te rompes la crisma. Yo me la rompí, varias veces además. Pero como si de un puzzle se tratara, intenté componerlo. Y aunque no logre encontrar todas, sí las más importantes. La vida no es fácil para nadie. Todos tenemos molinos de viento en nuestro camino y cruzamos guíos empapándonos los huesos. Hay algo en mí que a mí me ha salvado, a pesar de haber pasado por muchos túneles. Siempre he seguido la luz que marcaba el final y reconozco que en alguna ocasión me he escondido en el otro lado del espejo. Pero siempre he vuelto. Y he sonreído. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Cosas del directo. Como habéis podido comprobar, decía música y poesía van de la mano por los campos del silencio. Soy un hombre de la orden. Vengo de Agosti a la presentación de este libro, de este poemario. Y agradezco a Arantxa por querer contar conmigo para ello. Zapatos de tacón de aguja es el libro de una mujer valiente. Hay que serlo para dibujar con sentimientos el papel y compartirlo después con todos. Enhorabuena por estos poemas, Arantxa, que son gotas de luz en un mundo de contrastes. Leeré un par de poemas. El primero de ellos se titula Quiero. Hoy quiero destrozar la mirada triste que me dan los buenos días. Quiero obstruir el sendero de las manos que cubren el rostro para ocultarse del llanto. Quiero perturbar las palabras que brotan como espinas en el rosado. Hoy quiero regalar la suave caricia de un beso en el alféizar de tu boca. Quiero abrazar con una sonrisa la pena que me derrota. Abrir la ventana y contemplar el arco iris de la ilusión. Porque he visto tus ojos en el espejo de mi alma. He oído tu voz en el silencio de mi soledad. He sentido tu tacto en la piel de la memoria. He viajado por tu mundo con el cliente de la amistad. El segundo polvo que tengo que ver. Se titula Es curioso. Lo que pueden hacer las palabras. Una sencilla palabra te abre en el canal el corazón. Te desangra y aún así sigues leyendo. Y apenas te das cuenta, el texto se ha filtrado muy dentro y te ha emocionado. O te ha ido hasta el punto de dejarte inerte. Es curioso lo que puede hacer una imagen. Un rostro que no veías desde hace tiempo te remueve. Y aún así sigues observando. Y apenas te descuidas, la foto se ha colado en tu mente y en tu corazón. Y te ha destrozado. Porque con prueba has sorprendido que te has elaborado. Arantxa me pidió que eligiera dos poemas de su libro. Pues tuve muchísimas dificultades en escribir. Tuve que leer y releer el libro. Porque es que, como el crólogo nos avisa, tiene unos poemas maravillosos. Con unas metáforas, ya lo veréis, despacio, impresionantes. Me impresionó especialmente la lenta y exquisita tristeza de cristal que aparece en alguno de sus versos. En la mayoría. Es que sus poemas son como si fueran de cristal de bohemia. Al que hay que tratar, en este caso, leer con delicadeza. Para que no se rompan ante nuestros ojos. Bueno, hoy tengo el honor de leer dos poemas de esta maravillosa mujer y maravillosa pueta que es Arantxa. Es que es rica. ¿Qué es esto? ¿Qué sentimiento es este que impone sus reglas impunemente, arrastrando como una catarata toda mesura? ¿Qué sensación es esta que anula la voluntad sin consideración, malogrando el vuelo de una maravillosa? ¿Qué dolor es este que arrecia en el corazón súbitamente, castigando como cruel martirio mi alma afligida? Margarita deshojada, esclava de la esperanza, luciérnaba de un camino con espejos de alegría y de templanza, que una flecha enamorada franqueó la espesa niebla y la herida, como cascada de lluvia, formó un lago de vida. Hace tantas noches que no acuno mis miedos en tu regazo, que he dejado de nombrarte en el silencio oscuro de mi sueño. Hace tanto tiempo, tal vez porque mi sueño ya no existe. Desaparecí una madrugada sin esperarlo, sin yo saberlo. Tal como llegaste, te fuiste. Saliste de mi fantasía cargado de olvidos, de estremecedoras presencias, de insólitas historias. Solo me dejaste el recuerdo innombrable de tu rostro, al que temí con todo el corazón y la mente, y del que debería desprenderme porque no puedo soportar más dolor. Pero sigo ajunando los miedos. De nada sirven las protestas que mi vida llora. El corazón sigue latiendo soledades más allá de los principios y las promesas. Aplausos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pues? 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 Bueno, cuando me invitó Aracha que le diría dos poemas de este maravilloso poemal, pues bueno, Baile de conmícios. Y entre otras cosas, porque los poemas son preciosos, vais a ver por ejemplo este, adiós a la casa de mis abuelos, esto es lo más bonito que se puede escribir. Después a mí porque me gusta la poesía, porque me gusta recitar y lo más importante porque Arantxa es mi amigo. Bueno, no hace mucho que nos conocemos, pero nos llevamos aquí. Vamos a ver cómo me sale esto. Adiós a la casa de mis abuelos. La casa donde me crié ya no existe. Se la llevó el tiempo, la derrumbó la desigua. Mira, los recuerdos que vivían en ella desaparecieron entre la niebla de mal mañana. Las lágrimas que impregnaban sus raíces, ahuecaron la firmeza de sus paredes y se llevaron mis sueños de niña. La higuera, bajo la que tantas veces volaba en la nave de las letras, se empudrió con la tierra mientras yo me alejaba. Y ya no me queda nada de aquella existencia, de noches frías con la estufa encendida, de pellizcos en la cama por buscar el calor de mi prima. Ya se fueron para siempre las mañanas sin sonrisas. Y la mano del abuelo que me guiaba hasta la escuela, la hasta abajo, cuidado con la carretera. La casa de mi abuelo me refugiaba de las pesadillas. Los monstruos que ocupaban mi mente se volatizaban cuando me sentaba en su porche. Y con un lapicero en la mano, huía tan deprisa que la luna me alcanzaba. Me tomaba de la mano y asomándose a mis aventuras, jugaba a ser mi madrina. Pero ya no existe. La casa donde creció se la llevó la pestana. El viento crujió sus ventanas. La nieve sepuntó la memoria de aquella niña que jugaba a ser feliz y solo era un fantasma. La soledad calconeó el eco de sus risas y la tristeza arruinó su esperanza. Cuando nadie la ve. Una lágrima se desliza por su rostro recordándole que el dolor vive en ella. Es su amante celoso que con su capa de temor cubre su vida y la reduce. Y convertida en cenizas no puede luchar. Es una batalla enane, pues ya nada sostiene sus ganas de avanzar. Solo cuando nadie la ve, grita al cielo, maldice el día. Un maldito. Piedra sobre piedra, formando un castillo de frío, de miedo, de ocio. Y no quiere llorar, pero sus ojos no retienen las lágrimas y las deja escapar. Cuando nadie la ve, tira la toalla y la vuelve a recoger. Ahogua los lamentos y se pone a leer. ¡Gracias! 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 Antes, antes de leer el poema, quiero daros las gracias, ya lo he dicho antes, por haber venido, pero también a las personas que me han ayudado, a mi familia, a mis amigos, a los compañeros de Poetas en Mayo, a Fernando Jiménez Fontiveros por su generosa introducción, a los poetas que me prestaron sus versos para guiar mis poemas, a Canallás, claro, evidentemente, a todos. Os quiero mucho. ¿Qué sería de mí sin vosotros? Bueno, pues, zapatos de tacón de aguja. Mi madre era modista y vestía siempre de primavera. Se sentaba en una sillita baja y con la aguja hacía maravillas. Las señoras del lugar, con el hola en las manos, acudían a su salita y pedían. ¿Este vestido que lleva Soraya o el de Paola para estrenar el domingo, Margarita? Mi madre se quedaba despierta hasta muy tarde, rematando una falda o planchando el vestido que al día siguiente se llevaría en la madura. Cuando ella no estaba, yo me colaba y jugaba con las telas en aquella sala. Me encantaba. Y cuando ella cortaba y cosía, yo me iba a su cuarto y emulaba a las damas que por su taller venían. Me ponía un abrigo largo que arrastraba por la madera, un sombrero de pastilla y unos zapatos de aguja. Y me sentía felicienta. Mi madre cortaba, cosía, remendaba, zurcía, todo lo hacía. Y en su dedo y de edad, que ella siempre decía, costurera, sin edad, cose, poco y cose, mano. Pero mi madre era una artista. De una tela sencilla, hacía poesía. Mi madre confeccionaba mi ropa en sus momentos de pausa. Estrenaba tan a menudo que mis amigas en mi día tenían. Ella no se enteraba, pasaba su mundo cortando y ganando y creaba. Pero yo en la calle, con mi vestido nuevo, solo sufría. Ya en mi casa, frente al gran espejo, me sentía la reina de un cuento de amas. Y aunque era mi jaula, aprendía. Entre hilos y botones, mi infancia transcurría. Entre tizas y patrones, yo crecía. Me fui alejando de aquella sala, de las telas, de mi madre, de su vida. Y encontré en los libros, en el papel y en los versos, otra salida. Allí no entraba mi madre. No había ibanes, ni corchetes, ni presilla. Solo hojas emborronadas con más pena que alegría. Y según yo más escribía, ella menos cosía. Ahora recuerdo aquellos zapatos, de tacón de aguja y punta muy fina. Y recuerdo sus pies, siempre llenos de viritas, como mis poesías. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues esto es todo. Tenéis una copita ahí esperando. A ver si quiere que quiera, pues puede tomar una copa. Sí, y si queréis que os firme el libros, pues yo estoy aquí. Y se cita para nosotros. Gracias. 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 Gracias.